Ya es hora de despertar, alabanzas al nombre del Señor. Quiero que comprendamos un poquito eso, porque en el lenguaje original, este vocablo hebreo, despertar, obedece al hecho de motivar para la acción. Amén. Es decirle a alguien, como decimos nosotros aquí en la costa, ponte pilas. Ya, ya, pilas. No, pero, no, ya. Papá es el adolescente, te levantas, pero papá, ya. Esposa al esposo, ya. Sacúdete. Despiértate. Bendito el Señor. Siempre que usted encuentre esa expresión, tiene un sinónimo en la Biblia, levantarse. Es igual. Cada vez que usted encuentra a Pablo diciendo, levántate tú que duermes. Es un vocablo que lo que está incitando es a poner en acción lo que ya tenemos. Ni siquiera lo que se nos va a entregar, sino lo que ya nos fue entregado. Amén. ¿Qué les digo? Cada uno, en su mayoría, de pronto, de pronto puede haber alguien que, que no tenga mucha claridad de lo que le corresponde hacer dentro de este cuerpo que es la iglesia del Señor. Pero cada uno, en particular, sabe qué función le corresponde. Y el que no sepa, ruego a Dios que esta mañana se le corra el velo y descubra para qué está aquí. Amén. También veíamos las imágenes del rescate y el rescate no fue de una sola persona. Fue todo un equipo de trabajo. Los que hicieron la maquinaria. Los que operan la maquinaria. Los hombres valientes, eso, se necesita valentía para someterse a semejante operación. Decían los hermanos en el reportaje, Operación San Lorenzo. Tremendo. Pero, ¿y cuál es el objetivo? Salvar unas personas que están a unos 700 metros, más o menos, bajo tierra. Pero si hubiese sido menos, hubiéramos, nos hubiéramos evitado tantos costos. Nos hubiéramos quedado callados y ellos, se hubieran muerto y ya. Hubieran hecho una lápida ahí bien elegante, un homenaje. Y listo. Campo Santo. Se acabó. Pero hubo alguien que fue movido a misericordia. Se movieron gobiernos. Gentes de todas partes. Y las cámaras de todo el mundo estaban centradas en aquel lugar. Algo está por suceder. Pero, ¿qué es lo que llama tanto la atención? La cantidad de hombres que quedaron allí, bajo tierra. Pero, aunque la respiración se acorta por momentos, tienen la esperanza de vivir. Acá afuera hay un movimiento tremendo. Se mueve maquinaria de otras naciones. Porque Chile no las tiene. Yo no sé si a usted le habrán contado. Pero hay naciones que piden misioneros de Colombia. Ellos no los tienen. Colombia los tiene aquí. Están aquí. El material de trabajo está aquí. El Espíritu Santo nos ha estado preparando. La generación que está presente. Ha vivido un avivamiento de más de 70 años. Y nos están entregando un legado tremendo. ¿Qué tenemos que hacer? Vaya haciendo la aplicación. Usted que es experto, vaya haciendo la aplicación enseguida. No, no le demos tanta vuelta a esto. Porque el tiempo se nos va. Y yo quiero que el Espíritu Santo nos mueva esta mañana. ¿Cómo está el panorama en Joel? Propeta Joel, ¿cuál es el panorama? El propeta Joel muestra un panorama desgarrador. Lo que se comió la oruga. Fue tremendo, pero dejó. Pero de lo que dejó la oruga, vino el saltón y devoró. Pero el saltón también dejó algo. Pero de lo que dejó el saltón, vino el revoltón. Y devoró. Pero también dejó algo. Pero de lo que dejó el revoltón, entonces vino la langosta. El panorama es desgarrador. No hay nada que hacer. Es terrible. Oh, qué tristeza. Los sacerdotes y levitas. Ministradores del culto a Jehová. Dejaron el templo, dejaron el lugar de adoración. Y se fueron a sembrar a los campos. Porque no había. El culto a Jehová quedó borrado por completo. Y dejaron de traer el grano, el vino y el mosto. Y los sacerdotes tuvieron que quitarse las vestiduras sacerdotales. Y ponerse vestidos de trabajo. E irse al campo. Qué tristeza. ¿Pero qué? ¿Qué va a pasar? Si todo lo que hay es confusión y gemido. Todo lo que hay es lamento. No hay ofrenda. Algunos piensan que uno habla de dineros aquí porque le gusta mucho esto. Es que dentro del plan de Dios están las finanzas también. Uno de los gemidos del pueblo era que no había ofrenda ni había libación. Se perdió la visión. ¿Qué hacemos? Proclamen ayuno. Proclamen asamblea. Convocada a los ancianos. Y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. Y clamada Jehová. Toquen trompeta. Ven al arma en mi monte santo. El panorama que nos presenta Joel es un panorama desgarrador. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a leer solamente Joel 2.20 y algo. Y después de esto dice Dios. Pero el panorama inicial es un panorama desolador. La nación toda está dolida. Bendito el Señor. Pero el Dios de todo saber es Él. Yo no sé cómo lo hace. Pero para todo establece un tiempo. Establece un momento. Establece llamamientos. Y aunque el panorama es desgarrador y aunque el panorama duele. Él le dice a su pueblo. Clamen. Que el sacerdote. Deje la hoz. Que el sacerdote. Suelte el asadón. Porque lo que pienso hacer. No lo voy a hacer ni con asadón ni con hoces. Forjad de vuestras. De vuestros asadones. Forjad espadas. Y de vuestras hoces. Lanzas. Ya basta de esa mentalidad. Sálganse de ahí. Quiero espadas en vez de asadones. Quiero lanzas en vez de hoces. Mi gente. Son gente valiente. Pero están dormidos. Despertada los valientes. Hay valientes aquí esta mañana. Despertada los valientes. Pero como. Como lo vamos a hacer. Díganle. Díganle. Que aún los recién casados. Dejen un rato ahí la luna de miel. Y doblense ante Jehová. Y Jehová solicito por su pueblo. Perdonará a su pueblo. Aleluya. Es un clamor. Israel tenía que hacer un clamor. Que invadiera a toda la nación. Y por ende. A todas las naciones. Porque el versículo que leímos. No solo le habla a Israel. Sino que le dice al profeta. Lo que te voy a decir. Proclámalo entre las naciones. Dilo. Dilo. A las naciones. El proyecto de Dios. Involucra a todas las naciones Si la misión San Lorenzo Atrajo la atención de todas las naciones La misión que Dios nos encargó Si esa misión atrajo la atención de las naciones Y de muchos Al punto de que estábamos Algunos estábamos en el lugar de trabajo Otros estábamos en casa Otros y estábamos pendientes Si o no, estábamos pendientes Y cuando salió el primero Eso fue tremendo Eso fue impactante Nos causó un impacto tremendo Oh hermano mío, hermana mía Yo tengo palabra del Señor Para tu vida esta mañana Hay una misión Que salvará naciones para vida eterna Si lo vas a aplaudir No tenga miedo No lo amague, apláudalo Almas hay Que van vagando En el mundo Horrendo del pecar Quien escuchará el llamamiento Y el mensaje mío Predicar Heme aquí Si bien es cierto Si es cierto que Dios nos mueve Y nos impacta Preguntando Quien irá por nosotros También es cierto Que a Dios lo conmueve Cuando alguien dice Heme aquí ¿Será que alguien puede mover a Dios esta mañana? ¿Será que alguien puede mover a Dios esta mañana? Heme aquí Joel, Joel Dígame mi Rey Dígame mi Señor Dile a los valientes que se despierten Repito El vocablo hebreo Despertar Es una incitación A la acción Es decir Muévete Muévete Actúa Porque el tiempo de actuar es ya Es hoy y ahora Pero como Tenemos el ejemplo Ya lo miramos En las diferentes áreas Donde nos toca movernos Los operarios de la maquinaria Los valientes que dijeron Nosotros vamos Bajamos Les animamos Y vamos enviándolos Porque enviaron un personal exclusivo Para alentarlos a ellos Allá abajo Si o no Personal preparado Vaya aquí Ellos fueron Tranquilos Muchachos Es verdad que estamos Bien abajos Pero dentro de poco ¿Quién irá A laborar los campos Que el maestro Muy pronto Volverá Se presentó un problema Y es que las finanzas de Chile No daban No aguantaban Pero empezaron a surgir Las ayudas Yo sé que Dios Va a mover tu corazón Iglesia Si despiertas Si despiertas Ante semejante Urgencia Porque créame Nada es más urgente Que la salvación De las almas Porque el tiempo Que nos queda Es muy corto Es mínimo Es mínimo Pero tenemos Una tremenda Un tremendo desafío Una tremenda misión Y es llenar El mundo entero Del evangelio Amén 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 Eso no es Una Un megaproyecto Que se le ocurrió A alguien por ahí No, 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 no Eso viene de arriba Eso viene de arriba Y esta nación Anótelo si quiere Esta nación Colombia Es una Plataforma Que Dios Diseño Dios la diseño Para enviar Oceanía Uno de los Continentes Menos Asistido Por nuestro Mensaje Oceanía Necesita El mensaje Pero es que No hay plata No hay recursos Porque todo es tuyo Y de lo que he recibido De tu mano De eso vamos Amén 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 Y de lo que nos Ha dado De eso Vamos a dar Y como Él es así Súper especial Él seguramente Nos va a seguir dando Y nosotros Vamos a seguir Hermanos Suéltese 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 Que esto no es Un proyecto Ambicioso De una organización No señor Esto es un proyecto Que fue diseñado En el cielo Madre en cielo Amén 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 Oiga pero es que cada vez Las demandas son mayores Ahora están pidiendo que sean Hombres Muy muy capacitados Que esto Que aquello Que lo otro Aquí Dios los tiene Ahí están Ahí Dios los está formando Algunos creyentes De los que están aquí Sentados esta mañana Les ha tocado Cruzar Por una serie De situaciones Dios mío Y que es lo que pasa Porque a mí me tiene que pasar Todo esto Si yo defiendo de ti Tú eres mi rey Y tú eres mi señor Y tú provees Y que pasa Porque esto Porque aquello Porque lo otro Es un proceso de formación Dios te está formando Dios te está enseñando A depender Única y exclusivamente De Él Porque van a haber naciones Donde algunos van a decir No hay forma de enviarte No hay forma de apoyarte Económicamente No sabemos como hacer Pero esa nación Está pidiendo a gritos Es un mensajero Y alguien dirá A costa de lo que sea ¡Eme aquí! ¿Usted cree que Dios Lo va a dejar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hoy el sol Está brillando Yo no veo Al venir Y yo sé que pronto Viene la tormenta Pero he encontrado Un lugar Pero eso es aprendido Eso no es una canción De memoria Eso tienes que vivirlo Donde he encontrado Donde he encontrado Seguridad En la palma De tu mano Descansaré Yo dependo Yo dependo De ti Yo dependo De ti Nadie me ha amado Tanto como me amas tú Y yo dependo De ti Es que lo que he tenido Que sufrir Es que lo que he tenido Que pasar Es que esta situación Y la otra Oh, yo pensé Que yo era el más de mala De todos No, no eres el más de mala Es que Dios Te está capacitando Es que Dios Te está formando Es que Dios Se está haciendo de ti Un guerrero valiente Con espada y lanza Espada y lanza Las naciones Deben saber esto Eso no puede ser Como así Si, si, si Diga el débil Fuerte son Que Colombia No tiene fuerza económica Para enviar misioneros Si hay El tiempo es ahora Llegó la hora De despertar Llegó la hora De sacudirse Amén, amén Si no, si podemos Si podemos Si porque Si no, porque en medio De la nación Está el Señor Él es ahí Y Él los proveerá Pero Colombia Pero Colombia va a seguir Siendo la plataforma Que enviará Oceanía espera A los colombianos Asia espera A los colombianos Porque de aquí Dios los enviará Allá Aleluya Aleluya Yo doy gloria A Dios Por permitirme Predicar este mensaje Llegó la hora De despertar Esta obra Nadie la detiene Esta obra Está para Cosas grandes Alabanzas Alabanzas al nombre De Jesús Alabanzas al nombre De Jesús Alabanzas al nombre De Jesús Tienes que despertar La tarea es Despertar Porque una vez Que despertemos Nos volvemos Imparables Así de sencillo Una iglesia Que se levanta Es una iglesia Que fortalece El área espiritual Y una iglesia Fortalecida En el área espiritual Siempre va a estar Produciendo hijos Para cosas Grandes Eso no es cuento Ustedes son testigos De eso Ustedes Ustedes hacen Historia Esta iglesia Ya es historia En las misiones Y en las grandes Labores Que Dios Le ha encomendado A los hombres De Dios Aquí en Colombia Y en mucha parte De aquí del Cesar Esta iglesia Ha enviado Hombres Yo casi Ni conozco La historia De ustedes Ustedes La conocen Mejor que yo Ustedes saben Que aquí Dios Ha capacitado Hombres Y mujeres Para semejantes Misiones Y esta No es la excepción Siento decirles Por el Espíritu Santo Abra su Biblia Abra su Biblia Voy a buscarme Una base bíblica Para decirle Lo que le quiero decir Salmo número 102 Sé que algunos Son muy estudiosos De la Biblia De pronto me vayan A cuestionar Entonces no quiero Que me cuestionen Quiero que tenga Una base bíblica Verso 13 No me suelte Músico No me suelte ¿Ya lo tienes? Te levantarás Y tendrás misericordia de Sion Porque es tiempo de tener misericordia de ella Porque el plazo Ha llegado Porque tus siervos aman sus piedras Y del polvo de ella Tienen compasión Entonces las naciones Oigan eso Entonces las naciones Temerán el nombre de Jehová Y todos los reyes de la tierra Tu gloria Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion Y en su gloria será visto Habrá considerado la oración de los desvalidos Y no habrá desechado el ruego de ellos Esas naciones que están diciendo Envíennos a un misionero de Colombia Dios no habrá desechado el ruego de ellos Se escribirá esto para la generación venidera Y el pueblo que está por nacer Alabará a Ja Porque miró desde lo alto de su santuario Jehová miró desde los cielos a la tierra Para oír el gemido de los presos Oh aleluya Para soltar A los sentenciados a muerte ¿Acaso no estaban sepultados los de Chile? ¿Ya no estaban listos para morir? Pero un movimiento Una misión Una tarea Alguien que se pellizcó Con uno que se pellizque Ese pellizca al otro Y ese otro pellizca al otro Y se hace un ejército grande Para oír el gemido de los presos Para soltar a los sentenciados a muerte Para que publique en Sion el nombre de Jehová Y su alabanza en Jerusalén Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno Para servir a Jehová Él debilitó mi fuerza en el camino Acortó mis hijas Dije Dios mío no me cortes Por generación de generaciones son tus años Desde el principio tú fundaste la tierra Y los cielos son obra de tus manos Ellos perecerán Mas tú permanecerás Todos ellos como una vestidura se envejecerán Como un vestido los mudarás y serán mudados Pero tú eres el mismo Y tus años no se acabarán Los hijos de tus siervos Habitarán seguros Y su descendencia será establecida delante de ti Permítame decirlo de esta manera Así escueta, muy costeña Si el Señor nos permitiera vivir unos Treinta años más Veremos a nuestros hijos Y nietos Sirviéndole a ese Dios Esto no lo para nadie Pero llegó la hora Llegó la hora de que tú y yo Nos sacudamos No le creas al diablo El diablo seguramente ya llegó con sus mensajes destructivos Diciendo Pero si tú eres un cobarde Tú eres un debilucho Mira que te quitaste las vestiduras sacerdotales Y andas por ahí vuelto nada Tú que vas a servir para eso Ya eso no tiene arreglo Si desperdiciaste tu mejor momento Ya que vas a hacer ahora O quizás alguien en el estado Más terrible al igual que Sansón Sin ojos Sin cabello Desesperanzado Metido en una celda Reducido a nada Y le traen el mensajito del momento Sansón Vas a hacer la burla de todos Te van a exhibir delante de Dagón El Dios de los filisteos Porque según ellos están diciendo Que Dagón Te entregó en sus manos Que ya no eres nada Pero sabe que dice mi Biblia Que el cabello Empezó a crecer Yo digo por el Espíritu Santo Es tiempo de tener misericordia Cuando Dios tiene planeado hacer algo grande Lo primero que hace Es invitar a su pueblo A la oración Al clamor Al clamor Una iglesia que clama Es una iglesia que se está preparando Para lo grande de Dios A Sansón empezó a crecerle el cabello Y tuvo fuerzas Para humillarse Porque hay mucha gente Que no tiene fuerzas Para humillarse Sansón tuvo fuerzas Para humillarse Y decir Dios El enemigo quiere hacer burla de mi El enemigo me quiere hacer Un escándalo en público Fortaléceme Para cobrar venganza de mis enemigos Porque lo que Dios tiene planeado hacer Está registrado en Efesios 6 Porque no tenemos lucha Contra carne y sangre Sino contra potestades Contra principados Contra gobernadores de las tinieblas Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Ellos procuran tu destrucción Ellos procuran tu acabos Ellos procuran tu reducción Que quedes reducido a nada Pero Sansón Se dobló ante el que todo lo puede Señor fortaléceme esta vez Hermano mío Hermana mía Yo ignoro muchas cosas Pero yo sé Cuando la fuerza de Dios Está en mí ¿Cuántos lo saben aquí? Usted sabe cuando Dios está ahí Manifestándose en su vida ¿Sí o no? Usted siente su gloria Y dice esto se está poniendo bueno Yo me imagino a Sansón Sintiendo esa presencia Permítame imaginarme a Sansón Dentro de sí El diablo Con ganas De hacer burla de mí Se va a llevar la sorpresa más grande De su vida Porque ahora es cuando Él va a saber Que es un hijo de Dios Aleluya Y vino el lazarillo Sansón Vamos Me mandaron a buscarte Te van a exhibir Isaías profeta Dice porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Y mis caminos No son vuestros caminos Dios tiene pensamientos Altísimos esta mañana Es tiempo de que te sacudas Es tiempo de que despiertes Tienes talentos Tienes dones Es más Tienes hasta ministerio ¿Y qué haces ahí Reducido a nada? Como viendo Cómo los otros Hacen el trabajo Algunos por ahí Se han dado el ludo Decirme Ya mi ciclo Y están enteritos todavía Yo no creo mucho En ese ciclo Si me lo dijera Un ancianito Que ya verdad De pronto Ya está De ayudar Listo Lo entiendo Pero Si como un joven De 20 años De 22 De 22 Me va a decir Que ya su ciclo Ya Su ciclo ya ¿Qué? Sacúdete 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 del polvo Porque Jehová Ha oído El clamor Y le dijo Sansón Al lazarillo Que lo vino a buscar Le dijo Necesito Que me ubiques En un lugar Estratégico Porque el Señor Si que sabe Ubicarnos En lugares Estratégicos Aleluya Diablo Te tengo Malas noticias Esta mañana Más de uno Aquí Se va a ubicar En lugares Estratégicos Me imagino Al lazarillo Diciendo Estira tu mano A la izquierda Y tu mano A la derecha ¿Dónde me ubicaste? Dice Estás en medio De las dos columnas Que sostienen Todo este recinto Es tiempo De despertar Permítame lucirla Porque se ve bien linda Es tiempo De despertar Pero como Si ya me dijeron Que no hay nada Que hacer ¿Quién te lo dijo? Porque el Espíritu Santo Está aquí Esta mañana Diciendo Que es hora De despertar Pero hermano Es que yo estoy Muy débil Yo estoy Muy débil Diga el débil Diga el débil Fuerte soy 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 Yo me imagino A Sansón Pensando dentro De sí Estoy a las puertas De la más Grande experiencia Que haya vivido Fuerte soy Fuerte soy Estás a las puertas De una tremenda Experiencia Si yo fuera tú No me la perdiera Salte de esa banca Ahora sal De una vez Para siempre Sal de ese estado Es hora de despertar Tu talento Tu don Tu ministerio Lo necesitamos En acción Espada En lugar De asadón Lanza En lugar De os Que nos Que nos espere Oceanía Que nos espere Asia Pero mientras tanto Vamos a estar aquí En la zona especial En el lugar De predicación En la refán Donde el vecino Donde la vecina Esta noche Vamos a llenar Este recinto De almas Perdona que yo sea Tan ambicioso Pero es que no quiero Que te quedes En esa banca Esta mañana Esta mañana Quiero que te sacudas De esa banca Y vengas al altar Y le digas al Señor Listo Señor Estoy dispuesto Pero hermano Es que yo he ido Algunas veces Al altar Y no ha pasado Nada conmigo Es la hora El plazo Ha llegado Te llegó el momento Te llegó el momento Tienes 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 Tienes